Música a, venga! Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡No te metas! ¡¡No te metas ahí! ¡Buenas, buenas! ¡¿Cómo? ¡Tолько! ¡¿Cómo toca? ¡Tiki Taka! ¡¿Qué vas a hacer ahora?! ¡Mire! ¡No, lo amaro! ¡No! ¡Cuidado! 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 No, aunque este línea es de esa parte, ¿no? Ya, ya. Ya, pero esta también. ¡Cuidado! 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 ¡Va! ¡Jabim! ¡Jabim! ¡Abrótalo! ¡Dale en mica! ¡Vale, en mica! ¡Vale! ¡Saca! ¡Cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva, Mauricio! ¡Guay! ¡Viva, Mauricio! ¡Viva, Mauricio! ¡Viva, Mauricio! ¡Viva, Mauricio! ¡Bien Acting! ¡Viva, Mauricio! ¡Qué desoc código! ¡Bien Acting! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por míster! ¡Vámonos! 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 ¡Bajam! ¡Vamos! 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 ¡Buenos metros! ¡Ven! ¡Venga! ¡Ven! 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 ¡Que no vayan recorren! ¡Ir allí por detrás! ¡Aguantad ahí! ¡Ven! 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 ¡Ven!